Yo soy Dory Ríos, vengo de Cali hace 20 años, vengo aquí por ahí tres o cuatro veces al año y me fascina venir porque yo amo la naturaleza y mi familia también y aquí me siento pues muy a gusto siento que respiro aire libre, aire puro y que todo es como muy saludable, muy natural y muy descansado Los termales más naturales de Colombia